Hay algo que toda mi vida me ha acompañado, algo que siempre he estado en mis mejores momentos cuando estoy feliz o cuando estoy disfrutando de sentirme un poco triste o simplemente cuando quiero cambiar de emociones y eso es la música, la música crea magia en todos nosotros, en todos los seres humanos y nos ayuda a comunicarnos, es el lenguaje perfecto que no existe raza ni color ni ninguna frontera, eso es la música, la lengua perfecta.